Esta semana estamos en plena naturaleza aquí en la Sierra de Gredos donde desde hace 12 años se celebra un festival que trae a más de 10.000 personas cada año. Estoy hablando del músicos en la naturaleza. Sed bienvenidos a Castilla y León Suena. El festival tiene lugar en Hoyos del Espino, un pueblo de Ávila que está detrás de mí. A mí me gusta mucho conocer sitios y como los conciertos son por la tarde, ahora vamos a aprovechar y a conocer un poquito más este pueblo, Hoyos del Espino. Y por supuesto, aquí también tenemos una iglesia importante y es que su construcción data del siglo XV y en la puerta hay un espino. ¿Por qué? Porque según cuenta la leyenda, la Virgen del Espino se apareció aquí para decir que aquí debería ser el emplazamiento de esta iglesia. Impresionante, ¿verdad? Pues más impresionante es el pueblo que vamos a seguir conociendo ahora mismo. Y caminando por Hoyos del Espino nos encontramos con esta cruz, que es muy especial por varias cosas. La primera porque es apuntada y la segunda porque tiene 12 esferas que representan a los 12 apóstoles. Ahí, en los lados, una maravilla muy curiosa. Y este es el último punto en el que he decidido detenerme, en el de la estatua, a la Cabra Montés, una especie autóctona de aquí, de la Sierra de Gredos, hecha en bronce en los años 90. Y yo ya me he cansado de tanto paseo, así que lo que quiero es conocer más este festival, este Músicos en la Naturaleza. ¡Vamos para allá! Músicos en la Naturaleza. ¡Vamos para allá! Hoy en el Músicos en la Naturaleza tenemos el placer de escuchar en directo a Jorge Maya, mejor conocido como Coque Maya. ¿Qué esperas hoy aquí del público en el Músicos en la Naturaleza? Pues como siempre no espero nada, porque esperar algo del público es lo peor para un concierto. Un concierto tiene que estar lleno de sorpresas y tiene que ser algo espontáneo. O sea que lo mejor es no esperar nada. Lo que deseo y estoy casi seguro que va a ser una cosa muy especial, ¿no? Con toda esta gente, con estos compañeros y en este sitio, será un concierto maravilloso. Este año has sacado el disco Irrepetible. ¿Cómo definirías este disco? Bueno, un disco en directo que retrata un momento magnífico que estamos viviendo nosotros y la banda y el público con nosotros y que había que tomarle una foto a ese momento y se la hemos tomado y eso sí es irrepetible. Y además has contado con colaboraciones de amigos como Santi Balmes, Dani Martín. Eso es una pasada, ¿no? Una gozada poder contar con gente así también. Sí, claro, claro que lo es. Era una fiesta y a las fiestas, a las grandes fiestas y a las grandes ocasiones se invita a los amigos, ¿no? Y todos ellos lo son, de una manera o de otra lo son. ¿Y qué se va a encontrar la gente sobre el escenario que ha venido aquí a verte? Pues una banda de rock con veintitantos conciertos a las espaldas y que está sonando como una apisonadora y que además hacemos un show corto porque, bueno, pues es un festival compartido y hay que acortar un poco el show y a veces casi hasta lo disfrutamos más porque es más compacto y más infalible. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Coque. Ha sido un placer y mucha suerte ahora en el escenario. Gracias. ¡Vamos! Sinceramente Quiero saber qué estoy haciendo aquí ¿Quién es el hombre en el espejo? No se parece nada a mí Yo todos los días vuelvo a la ciudad Y no encuentro a nadie Cada día la misma será Yo no debería haberte dejado marchar Tú deberías volver Deberías estar Otra vez a mi lado Yo no debería Haberte He tratado tan mal Sabes que Pasan los días Pasan los años Sigo esperando Yo no debería haberte dejado marchar Últimamente Descansamos de los conciertos para averiguar ¿Qué opina la gente de Hoyos del Espino, el enclave en el que se lleva a cabo músicos en la naturaleza? ¿Qué pensarán de este pueblo? Vamos a descubrirlo ¿Qué opinas de Hoyos del Espino? Hoyos del Espino Pues un pueblo magnífico Que nos hace una acogida espectacular Su gente es magnífica Y el festival pues es un espectáculo en sí Pues la verdad es que el pueblo me parece Muy bien Está súper pacífico Hay buen ambiente entre la gente La verdad es que está bien Porque no es fácil venir a un festival Y que todo esté tranquilo Pero aquí la verdad es que lo consiguen Y cada año se superan Pues una pasada Nos han invitado unos amigos a venir Hemos venido a un caravana Y yo la verdad que repito Seguro, seguro, segurísimo El ambiente del pueblo El rollo del camping Todo eso Una pasada Pues mira Yo creo que lo que tiene de especial es el ambiente El tipo de edad Sé que parece una tontería Pero hay otros festivales que están más enfocados A gente muy joven Con un ambiente completamente diferente Pero este es un festival Al que gente de mi edad Se puede sentir joven otra vez Bueno, el entorno que es fantástico Como podéis ver allí al fondo el circo La gente, el trato Y el concierto pues es una maravilla la verdad Venir todos Pues la verdad es que el entorno es muy bonito Las montañas Y la gente que hemos estado tratando También muy simpática La naturaleza es Es espectacular Luego hay mucho ambiente La comida también nos gusta mucho La gastronomía Y hemos venido ya tres años Porque nos gusta mucho Pues eso, lo especial que puede ser El concierto, ¿no? De esta noche Y los anteriores años que hemos venido Pensaba que era un pueblo más pequeño Y está muy animado Hay mucha gente Y mucho jaleo La verdad es que muy bien ¿Crees que están unidos en simbiosis El festival y el propio pueblo? Sí, sin duda Sin duda Es más, creo que Sin una cosa no sería la otra Para estas fechas En las que hacen el festival Creo que deben de estar unidos Porque si no sería imposible Totalmente si no No sería la trece edición esta Es un bombazo para esta zona Y la comarca entera En otro entorno diferente No tendría sentido Yo el año pasado vine por primera vez Y me quedé completamente sorprendida Del entorno Es bonito Es cercano Y no sé La verdad que no podría No pondría este concierto en otro sitio Creo que de hecho Músicos en la Naturaleza Está hecho especialmente Para este entorno Y para este pueblo Es mi primer año Pero lo que veo Es que le da mucha vidilla El que hayamos venido tanta gente Para un acto musical Que siempre viene bien La danza, la música Y el entorno Es una buena combinación La verdad es que es superior Un encanto Las vistas Y la verdad que Es recomendable Para hacer senderismo Turismo rural Muy bien Es que no hay otro sitio Para hacerlo Que no sea este De verdad No se podría concebir Una cosa sin la otra Cuando venimos aquí Siempre pensamos ¿Cuándo llega la hora del Bermud Para ir a Hoyos del Espino? ¿Sabes? No sé A mí me encanta Y repetiría Y repetiría Y repetiría Y repetiría Pues el campo Que tiene para hacer El festival Creo que no lo tiene Otro pueblo De verdad Todo abierto El escenario allí Con todos los árboles ¿Cómo crees que ayuda El festival aquí A Hoyos del Espino? Pues le potencia De una manera bárbara Ofreciendo todas las actividades Y todo el potencial Que hay en esta zona De Gredos Bueno El festival al pueblo Yo creo que le aporta Una vida Y económicamente Entiendo que También les da Mucho beneficio Y el pueblo Pues que es un pueblo Muy acogedor Que es muy montañero Que tiene gente Muy enrollada Y muy buen ambiente El festival al pueblo Pues que me parece Que en un entorno así Es un privilegio Hacer un concierto Eso nosotros no lo tenemos Somos de Valencia Y no tenemos esto Es que es muy bonito Si tuvieras que recomendarle A alguien Que viniera Hasta Hoyos del Espino ¿Cómo se lo dirías? ¿Qué le dirías? Que se viniera con nosotros El año que viene Porque seguro Seguro que nosotros Venimos también Te diría No lo dudes Esto es bonito Vas a estar tranquilo Te vas a encontrar Fenomenal Y sobre todo Te vas a encontrar Con una parte de ti mismo Que seguro Que no sabes Ni que existe Es un fin de semana Fantástico Con un entorno increíble La naturaleza Y con buena música Pues que coja la mochila Y el carro Y que se venga para acá Que si le gusta la música Y quieren ver un concierto Dentro de la naturaleza Yo no me lo perdería Aparte hay una higiene Que yo nunca he ido a conciertos Que acabe el espectáculo Y no haya nada por el suelo Hay una organización Un 10 Muy bien ¡Súper maná! Bueno pues ya lo ha visto Hoyos del Espino Es el paraje perfecto Para celebrar músicos en la naturaleza Por todas las razones Que nos han dado Y por las que vamos a descubrir Durante el programa de hoy ¡Seguimos! No sabes cómo No sabes cómo te soñar Si tú supieras que me muero Por tu amor Por tu amor Y por tus labios Si tú supieras que soy Que yo soy derecho Y no me rajo Si tú supieras lo que Podría darte todo hasta mis ojos Porque tú supieras que me muero Y en este marco incomparable tenemos el placer, el enorme honor, de hablar con el alma mater del festival, José Manuel Jiménez. ¿Cómo nace esta idea de hacer el músicos en la naturaleza hace ya 13 años? Bueno, pues dentro de la política de educación ambiental, que siempre estamos inmersos en ella, nos planteamos en un momento dado unir música y naturaleza, unir rock and roll y naturaleza, que a priori no eran dos conceptos muy mezclables. Y bueno, intentamos hacer una cosa pequeñita aquí en Gredos y tuvimos la gran suerte que en el camino se nos cruzó la posibilidad de traer a Sting. Y bueno, pues apostamos por hacerlo, tuvimos mil dificultades, pero al final salió muy bien y bueno, a partir de ahí estamos aquí, ya 13 años. ¿Cómo fue aquella primera edición de la que me hablas, en la que vino Sting? Pues hombre, yo la definiría como muy emocionante, ¿no? La verdad que mucho trabajo, muchas complicaciones, la adaptación de toda la zona, a recibir aquí 8 o 10 mil personas, pero también es verdad que el momento que Sting subió al escenario, pues fue un momento súper emocionante de todo el grupo que trabajó aquí en Músicos ese año y nos fuimos encantados, la verdad. Sting se fue encantado, nosotros también y yo creo que las 10 mil personas que nos acompañaron ese año también. ¿Y por qué Hoyos del Espino? Bueno, pues te podría decir muchas cosas, pero realmente es que yo soy de por aquí, ¿sabes? Entonces, es lógico que al final cuando quieres hacer algo, piensas en un sitio que lo conoces bien, ¿no? Y que está cerca de tu zona. Hoyos tiene muchas ventajas, ¿no? Tienes la plena Sierra de Gredos, que es un sitio muy conocido en Castilla y León y sobre todo fuera de Castilla y León, tenemos Madrid relativamente cerca y Gredos es muy conocido en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, todos los años el grueso de las personas que asisten a Músicos de la Naturaleza vienen de Madrid, ¿no? Entonces, el sitio en ese sentido es ideal y, bueno, también es verdad que contamos el primer año con el apoyo incondicional del pueblo de Hoyos del Espino y de todos los pueblos del entorno, ¿no? Que también nos facilita muchísimo las cosas. ¿Y qué función tiene, tú crees, el festival en todo este entorno y con todos estos pueblos de los que me hablas? Bueno, pues su objetivo fundamental es el atractivo turístico de la comarca, ¿no? Al final, por Músicos de la Naturaleza en estos años han pasado cerca de 130.000 personas y son personas que vienen aquí, disfrutan, lo cuentan, lo bien que se le han pasado y vuelven en otras épocas del año, ¿no? Entonces generan un flujo turístico y de, al final, de ingresos, de economía, ¿no? En la comarca que es fundamental. Date cuenta que esta zona básicamente está viviendo en los últimos años ya del turismo, ¿no? Sigue teniendo algo de ganadería, agricultura, pero sobre todo vive el turismo, ¿no? Entonces, toda acción que podamos desarrollar que potencie el turismo de la comarca es muy importante para Gredos y muy importante para la gente que vive aquí, ¿no? Que al final son por los que trabajamos, ¿no? ¿Cómo habéis crecido en estas trece ediciones? Bueno, pues vamos teniendo nuestros vaivenes, ¿no? Como todo, esto de la música y hay años que acertamos más o podemos acertar más con el cartel y otros menos. Pero, bueno, lo importante, el otro día sacamos un poco los datos de las entradas vendidas este año y hay un dato importantísimo para nosotros, ¿no? Que es el 73% de la gente que ha comprado entrada este año ha venido en alguna ocasión a músicos, ¿no? Es decir, ya tenemos un porcentaje bastante alto de gente fiel al festival y eso es lo que nos ayuda, ¿no? Y hay años que es posible, como te digo, traer artistas y hacer un cartel mejor y otros años nos tenemos que conformar con un cartel no tan bueno, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que año tras año se siga haciendo el festival, ¿no? Y hablando de eso, ahora mismo, ¿qué previsiones de futuro hay para el festival? Bueno, pues siempre estamos trabajando un poquito, viendo a ver qué podemos traer, que artistas hay de gira y demás. Y, bueno, nuestra idea es el año que viene conformar un gran cartel, espero que podamos hacerlo y que podamos también ofertar las entradas a la gente lo antes posible, ¿no? Hay años que tenemos dificultades y lo hacemos tarde y nuestra idea sería que en octubre de este año, 2018, podamos estar ya hablando del cartel de Músicos de la Naturaleza 2019, que sería importante para el festival. Bueno, José Manuel, pues muchísimas gracias por este rato contigo, ha sido todo un placer. Pues gracias por apoyarnos año a año, ¿no? Que al final la gente nos conoce, pues gracias a la prensa, gracias a vosotros, ¿no? Y ahora seguimos con más músicos en la naturaleza, aquí en Castilla y León, Suena. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de ir a hablar con los asistentes al Músicos de la Naturaleza, quiero comentaros una cosita, y es que aquí, antes de entrar, nos dan un kit ambiental, porque este festival es un festival sostenible, como deberían serlo la mayor parte, por no decir, todos los festivales a los que vamos. En él podemos encontrar tres cosas, aparte de la propia mochila. Un vaso, reciclable por supuesto, una bolsa de basura y un cenicero, es decir, todo lo que los asistentes necesitan para disfrutar, aparte de la música, por supuesto. Y después de presentaros este kit, vamos a ir ahí abajo y a hablar con la gente que ha venido a disfrutar de los músicos y de la naturaleza, aquí en Gredos, en Hoyos del Espino. Es la primera vez que venís al Músicos en la Naturaleza, ¿qué os está pareciendo? De momento muy chulo, muy bien organizado. Los grupos muy buenos. Muy bien organizado, la verdad. Y el tiempo estupendo. A mí me encanta Maná y Coque por mi hija. Ya sois repetidores de este Músicos en la Naturaleza, ¿qué tiene de especial este festival para repetir? Maná y Coque, y el sitio, y la compañía. Hombre, es que el sitio mola mucho, la verdad es que sí, es muy interesante y muy chulo. Y vale la pena hacerse 200 kilómetros o ciento y pico para venir aquí, en fin de... ¿Desde dónde venís? De Madrid, Alcobendas. Excepcional, vamos, increíble. La entrada, la organización que estamos viendo, nos parece espectacular. Vamos, el control, parking, accesos, la bolsita que te dan con tu vaso, con la bolsa de basura. La verdad es que es la primera vez que lo vemos, ¿sabes? Me parece que está muy planteado, no sé. El sitio es precioso. Lleváis cuatro años viniendo a Músicos en la Naturaleza, ¿qué tiene este festival para que repitáis? Pues mira, de momento disfrutar del ambiente y del entorno tan maravilloso, a posteriori la música, lógicamente. Vamos, solamente estar aquí ahora en este momento, pues ya merece la pena. Pues fantástico, bueno, la verdad es que en pleno el entorno es extraordinario, muy bonito y muy bien organizado, sobre todo. Nos está gustando mucho. El entorno, el entorno es espectacular, en medio de la naturaleza, es que es maravilloso. Y sobre todo el repertorio de artistas, ¿no? Que venimos desde Madrid para ver a los tres grupos. Repito, el año que viene, y vamos, Maná es el que más me convencía. Y bueno, eso de un concierto al aire libre aquí en el campo, me parece muy chula la idea. La cosita esta que nos han dado es una buena idea, la verdad es que nos ha sorprendido, ¿verdad? La naturaleza, es que el entorno es privilegiado, vamos, es una pasada, el sitio está muy bien y el día acompaña. Pues que lo que me extraña es que nada más que lo hagan una vez en el verano, porque teniendo este espacio y pudiéndolo hacer dos o tres veces durante todo el verano, pienso que sería un éxito total, que estaría aquí cada 15 días esto lleno de gente. Los grupos que tocan, que nos encantan, las expectativas pues son de disfrutar mucho y pasarlo muy bien. Para mí es mágico, escapada mágica. Muy bien organizado, hay autobuses, tenemos los horarios, la hora que va a compensar cada grupo, está muy bien organizado. Sobre todo el punto limpio, ese que nos han dado, ¿no? Ecológico, ¿no? Para colillas o los que fumen, está muy bien. O sea que si tuvierais que recomendarle a alguien que no conoce el festival que viniera, ¿cómo se lo diríais? Veniros ya, veniros ya que esto está bien pasado. Está muy bien, pasar el fin de semana aquí. Que viniera, la primera vez que seguro que se enganchaba, seguro, segurísimo que se engancharía a posteriores veces venidas. Pues al que le guste la música, pues que no debe perderse un festival de este tipo. Al que sea, yo tengo años ya y la música me gusta de siempre. Y claro, a lo mejor con este evento de hoy, pues parece que no pegaría yo aquí. Pero sin embargo, gustándote la música, es el sitio ideal. Pues que para el año que viene, que se apunten, que si pueden estar, que si están por aquí por la zona y tal, pues que aprovechen. Que nosotros al año que viene vendremos con nuestros hijos y con un montón de gente, porque la verdad es que merece la pena. Está muy bien. Ya hemos conocido un poco a los asistentes del festival, pero antes de seguir haciéndolo, vamos a disfrutar un poquito más de los conciertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el primer año que vienes al Festival Músicos en la Naturaleza. ¿Qué te está pareciendo? Me está sorprendiendo, muy buena organización, el sitio me parece un paraíso muy bonito. Vengo a ver a Maná, que me encanta. ¿Qué expectativas tienes ante los conciertos? Pues sobre todo disfrutar, desconectar y olvidar problemas que bastantes tenemos en la vida cotidiana. ¿Con qué os quedáis? Yo en este momento con el entorno estupendo, y lo voy en cuidado que lo tenéis todo, es genial. Tengo el genicero que me han dado aquí para fumar gratis y sin manchar, estupendamente. ¿Y tú con qué te quedarías? Me ha gustado mucho la organización, muy bien preparado todo. Es el mejor festival que yo he estado, a nivel organizativo. Es el primer año que venís al Músicos en la Naturaleza. ¿Desde dónde venís? Desde Madrid. Desde Jaén. ¿Y cómo conocisteis el festival? Pues hace ya años que lo conocemos por amigos que suelen venir todos los años al festival y nos lo han recomendado, que el entorno es muy bonito y que es maravilloso venir. El entorno que está en una zona privilegiada, en plena naturaleza. Esto es una suerte, un concierto aquí. Pues nosotros venimos de una tierra seca, venimos de Extremadura y ver tanta sierra, tan verde y se respira el ambiente. ¿Cómo conociste el festival? Pues a través de una amiga, que me dijo que cantaba Maná, que ella ya tenía las entradas y que sí quería venir. Entonces, pues sin pensarlo. Desde Holanda, también vienen a disfrutar el Músicos en la Naturaleza. ¿Cómo sabías de este festival? Sí, en realidad, mi esposa es realmente... Él ama Maná, así que vamos a ir a todos los concertos de Maná. Así que es por eso que estamos aquí. Y no sabían de los concertos, nuestros amigos españoles, así que tenemos que decirle. Y ellos vienen con nosotros, así que es por eso que estamos aquí. Lo más especial, pues veo gente de todo tipo. Entonces creo que es un sitio tanto para jóvenes, mayores... Estoy un poco alucinada por eso, porque hay mucho tipo de gente. Si tuvierais que recomendarle a alguien que viniera a este festival, ¿cómo se lo diríais? Pues bueno, que se animen, que prueben alguna vez y que aunque los grupos que vengan a ver a lo mejor no sean de los que conozcan mucho y tal, que aún así merece la pena, que es música en directo, que el entorno es estupendo y que merece mucho la pena. Que sí, que se animen, que prueben. Yo he ido a muchos conciertos, pero la verdad es que nunca así en la naturaleza. Y es completamente rompe el formato de concierto estándar típico de un campo de fútbol o en otros sitios más, así en la ciudad, ¿no? Entonces yo lo diría básicamente porque es un formato completamente distinto. Súper interesante y espectacular. Lo de estar así al aire libre es una pasada. Muy bien. Pues que merece la pena, solo el ambiente este, está la gente tumbada por el suelo, en plan, como que estás de picnic y con un concierto distinto a otros conciertos. To be outside of the city, in the middle of nowhere, and it's nice, yeah, to be everybody is happy to be here, I think, because they love the music, so it's more important. El entorno, el ambiente, precioso, un sitio muy bonito, nunca había visto esta zona. Bueno, pues ya lo hemos visto, este festival está en un marco incomparable, tiene una organización perfecta y la música es de primera calidad. Y de hecho, a la música me voy a referir. Vamos a seguir disfrutando de ella. Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Mi corazón ha dolido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, ¿cuánto amor? ¿Y qué dolor nos quedó? No hay... Ay, 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 corazón esmeñado, cómo duele, me duele, mamá. Ay, 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 cómo me duele la voz. Y cómo duele, cómo duele, cuando no es bien entregado, pero no olvides tu mujer que algún día dirás. Cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, cómo me duele el amor Y aquí, en Hoyos del Espino, tenemos el placer de hablar con Javier Valenzuela, el jefe de prensa de la Fundación Patrimonio Natural. Javier, ¿cómo se organiza un festival así? Pues son muchos meses de trabajo, estamos prácticamente 8 o 9 meses durante todo el año trabajando, pensando en qué podemos hacer, qué podemos innovar. Gracias a Dios, las redes sociales nos están permitiendo una interacción muy importante. Y estamos un montón de personas trabajando, muy ilusionadas, porque es un proyecto muy ilusionante, en el cual, como vais a poder comprobar a lo largo del día, son miles las personas que acuden. Acuden con una sintonía francamente buena, relacionada siempre con la naturaleza. Y eso es lo que hacemos, transmitir, poner la excusa de la música para que la gente conozca a Gredos. ¿Qué relación tiene el Patrimonio Natural con el Festival Músicos en la Naturaleza? Total, la Fundación Patrimonio Natural, que somos una fundación pública dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, es la organizadora y la promotora del festival. Y ya veamos ya 13 ediciones y, bueno, el personal, fundamentalmente, del día a día es la parte de la Fundación Patrimonio Natural. Y es, sobre todo, un trabajo que nos dedicamos a ello con mucho ímpetu, porque dentro de nuestro ADN no podemos olvidar que está la naturaleza. Nuestro objetivo siempre es la difusión de los valores naturales de la naturaleza y eso es lo que buscamos. Y en este caso hemos puesto la excusa de la música, en otras ocasiones, en otros eventos ponemos otro tipo de excusas, pero en este caso es un evento musical. De hecho, veo que hay un dispositivo montado enorme. ¿Cuántas personas trabajan aquí ahora mismo? Hoy estaremos aquí 800 personas trabajando, entre Guardia Civil, SACIL, Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil, voluntarios ambientales. Y eso, déjame que hago un paréntesis, voluntarios ambientales están explicando a la gente que está haciendo la cola para el trano, que está paseando, que estamos explicando por qué Gredos es importante y por qué se pueden encontrar haciendo unas sendas. Eso es lo que queremos transmitir, nunca perdamos el objetivo. El objetivo final es Gredos. No es nada más, es Gredos, vender la naturaleza de Gredos, que la gente la pueda conocer. Y todo esto nos está permitiendo en que todos estamos muy bien coordinados, tenemos unas comunicaciones buenas, unas comunicaciones que nos permiten intentar en todo momento minimizar los posibles problemas que surgen todos los años. Pero creo que la coordinación es la clave de todo esto. Se producen reuniones meses antes, tanto a nivel de seguridad, protección civil, SACIL, y eso nos permite que las cosas se desarrollen siempre de una manera correcta, de una manera adecuada y de una buena manera, y que la gente se vea con la sonrisa en la boca, que es el objetivo final. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer hablar contigo y conocer un poquito más de este Músicos en la Naturaleza y también de la Sierra de Gredos. Muchas gracias a vosotros. Vuestra función, vuestra labor es fundamental para nosotros, con que os agradecemos enormemente que hayáis venido y bienvenidos a esta decimotercera edición, que es vuestra primera edición, pero volveréis. Estamos convencidos. Pues muchísimas gracias, Javier. Y ahora vamos a seguir escuchando música en directo aquí en el Músicos en la Naturaleza. Músicos en la Naturaleza Músicos en la Naturaleza Mírala, 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 mírala esa chica Esta tarde yo la sigo por toda la ciudad Tenemos el honor y el placer de poder hablar hoy aquí con Ariel Roth, miembro de Tequila. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ariel. No, por favor, gracias a vosotros y buenas tardes. Tequila es una banda que han escuchado muchas generaciones y os formasteis desde 1976. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Uf, habría que describir demasiadas cosas. Eran distintos. Eran más gasoleros, por decirlo de alguna manera. Había que hacerlo todo más a pulmón. Este, digamos que las estructuras para el rock todavía prácticamente no existían. Tuvimos que encargarnos un poco nosotros de ir abriendo ese camino, esas carreteras, esos sitios donde todavía nunca habían escuchado un amplificador fuerte, esos pueblos donde íbamos a tocar. Probablemente era la primera vez que veían una banda de rock tocando, ¿no? Estamos hablando del año 77, 78. Y bueno, muchas diferencias. Yo qué sé, la manera de grabar, la manera de producir, la manera de promocionar. Era todo más, bueno, la radio, la tele, ha cambiado todo mucho. ¿Y ahora qué esperas aquí de este músicos en la naturaleza encima del escenario? Bueno, yo me lo estoy pasando maravillosamente bien. Vine anoche, tengo amigos que viven, que tienen casa aquí en este pueblo, Hoyos del Espino. Así que me lo estoy pasando increíble y esto recién empieza. O sea, a partir de ahora viene como la parte más álgida de toda esta especie de medio trabajo, vacaciones que he decidido tener en esta vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué se va a encontrar la gente que ha venido aquí a ver a Tequila? Se va a encontrar con lo que espera. Con Tequila, la esencia de Tequila, que es de las 40 canciones que llegó a grabar Tequila, que solo fueron 40, hoy tocamos 20. Entonces, obviamente, las que se conocen van a estar rock'n'roll, diversión, Chuck Berry, Rolling Stones, Energía. Sí, porque además grabasteis cuatro álbums en seis años. ¿Cómo hicisteis eso? Pues contando cuatro y empezando. Un, dos, tres, cuatro, venga, a tocar. Era el ritmo que más o menos se solía usar en esa época. Sacabas un disco por año prácticamente. Se sacaba discos enteros. Hoy en día es mucho más flexible la manera de presentar tus trabajos. En ese momento era como muy estructurado. Entonces era gira, componer, grabar. Nosotros éramos una banda muy activa y nos gustaba mucho estar todo el tiempo tocando. Entonces, cuando no estábamos de gira, estábamos encerrados tocando todo el día. Y en los mismos conciertos íbamos tocando las canciones que íbamos a grabar en el siguiente disco. Qué bueno, pues Ariel, muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Igualmente. Y mucha suerte encima del escenario. Sí, perfecto. Hoy está todo tan bien. Acabamos de escuchar al maestro Coquemaya, también un veterano que creo que está viviendo una época también muy dorada. Y me alegro porque eso es calidad y honestidad. Calidad y honestidad, que es lo que hay aquí en El Músicos en la Naturaleza. Y nosotros vamos a seguir disfrutando de esa calidad con más música. ¡Gracias! 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 más hemos llegado al final de este Castilla y León Suena, en el que os hemos demostrado que nuestra comunidad tiene música para exportar a todo el mundo. Así que la semana que viene nos vemos aquí en Castilla y León Suena. Músicos en la naturaleza es todo un evento al que hay que ir al menos una vez en la vida. El paraje en el que tiene lugar Hoyos del Espino con la Sierra de Gredos de Fondo siendo testigo y disfrutando del espectáculo no tiene precio. Además, es de recalcar que es un festival sostenible, algo que le da un encanto aún más especial. También la música de primer nivel y el ambiente que hay son razones más que suficientes para disfrutar en un festival consolidado como uno de los más potentes de nuestro país. Así que no lo dudéis, el próximo año no podéis faltar al Músicos en la naturaleza. ¡Hasta la semana que viene!